...de Rivadavia, Patricia Bullrich. Completa la oración. No sé cómo se completa, me mataste eso. ¿Cómo te imaginas? Me está haciendo muy complicada este beso. Es fácil, es fácil. Patricia Bullrich, presidenta, ¿te la imaginás? Trabajando, trabajando. Sí, claro, obvio me que me imagino. Más vale que me lo imagino. Por algo está trabajando, caminando, y yo te he dicho que el PRO tiene tres candidatos que han mostrado aspiraciones y que los tres son muy valiosos. Vamos con Así Hacemos, nuestro álbum.